Hola chicos y chicas y bienvenidos un día más al canal, estoy super feliz de poder estar aquí con vosotros otro día, por cierto señores Para este vídeo estaba entre dos cosas, la primera idea era la receta de la pizza que os la prometí hace muchísimo tiempo y me la habéis estado pidiendo muchísimo Lo grabé pero la luz era pésima, incluso lo he editado, cuando estaba terminando de editarlo dije, la calidad no se ve muy bien pero muchas veces cuando editas en Final Cut La calidad no es la mejor, entonces lo exporté y cuando lo vi dije no, o sea esto no lo puedo subir, la luz era horrorosa, tengo que repetir el vídeo Así que el viernes mismo a último momento os pregunté que os apetecía ver y estaba entre un vídeo de belleza, uno de moda y la mayoría me dijo en moda Pero tampoco quería dejarlo en un lookbook, sino que quería hacerlo como un poco más currado y me puse a pensar, voy a dar tips de estilo Y cuando hablo de tips de estilo, obviamente cada persona tiene su estilo para gustar los colores Pero creo que a lo largo del tiempo en mi estilo personal, cuando llega el verano yo hay una serie de cosas que añado a mis looks del día a día Y eso es lo que os voy a enseñar, entonces os voy a dar 6 tips de estilo para que vuestros looks del día a día tengan ese aire más veraniego Así que vamos a empezar Tip número 1 es darle ese toque de sol a la piel sin tener que ponerte al sol Y aquí va un poquito todo lo que quería hablaros yo de los tips de belleza para hacer que te ha dado el sol pero sin salida al sol Lo meto todo en este primer punto y es simplemente darle un poquito más de vida a ese bronceador que yo uso durante todo el año Y el truco es utilizar un bronceador que tenga un fondo un poco más grisáceo en toda la piel, en toda la cara, en el cuello Y después ir con un bronceador un poco más naranja, yo tengo varios bronceadores con los que juego un poco Y después ir con ese bronceador un poco más naranja y darle los puntos claves en donde parezca que el sol te ha quemado y te ha dado Entonces en la frente, no en las fórmulas como si estuviésemos haciendo el contour y ser un poco más arriba Puente la nariz, en la barbilla Vamos con el color de ti, creo que también es algo que es súper necesario para ese look moreno Y ese look me ha dado el sol en la cara, aparte del bronceador Porque cuando estás en el sol naturalmente te pones morena pero también coges ese calor que te hace que te salgan los chapetas, los colores Entonces yo lo que hago es ponerme ese color un poquito más subido, un rosa un poco más fucsia Aquí normalmente pues nos ponemos el colorete como un poco más en el pómulo Cuando llega el verano creo que todo el color, el colorete queda mucho más natural y tiene ese toque de me he quemado con el sol tan mono Lo que hago es ponerme en el puente de la nariz y en toda esta zona Lo llevo ahora un poquito pero con el reflejo del foco no se ve Lo que hago es ponerme un poquito de colorete, lo que sobra en la brocha, en la parte de arriba de la frente Porque da ese look de acalorada o de acabo de hacer muchísimo deporte de repente tengo la cara entera roja Y aquí a los lados de la frente y un pelín también lo que sobra en la brocha en la barbilla Creo que otra forma de traer el verano a nuestra piel, la parte del bronceador y del colorete Es el iluminador para conseguir esta piel súper fresquita, jugosa, sana Y no podemos tenerle miedo al iluminador, si no juegas mucho con el iluminador al largo del año El verano es el momento perfecto Y vamos como a usar un poquito de él y lo vamos a aplicar en la parte alta de los pómulos Justo en esta zona para darle ese brillo natural a la piel, en la punta de la nariz Aquí arriba en el arco de cupido Y a mi otro sitio en el que me encanta ponerlo, que no lo hago todo el año Es en los párpados porque trae muchísima luz a la mirada y también realza ese look bronceado general Punto número 2 y seguimos con el tema belleza y es traer el verano al pelo A mi durante todo el año me gustan esas ondas muy naturales Pero normalmente las llevo como más controladas Pero en verano me gusta ese pelo como un poco más alborotado El único pelo que se te queda después de haberte bañado en la piscina o en la playa Y naturalmente pues no me meto a la piscina todas las mañanas para que se me quede el pelo así Entonces hay una forma muy sencilla de conseguir ese look Y es simplemente te levantas por la mañana, te peinas y después te lo mojas Con un pulverizador o te metes a la ducha, sales con el pelo mojado Y antes de que se te seque añades un spray para ondas de este de sal marina Y el que yo he estado utilizando y el que uso en el vídeo es este de OAI También Ossi tiene uno que también funciona fenomenal Y eso, el truco está en aplicártelo con el pelo mojado Porque está el pelo como más apelmazado, ¿no? Entonces se te queda cuando te pones el spray y se te seca en esos trozos que son como muy de playa ¿Veis? Punto número 3 y vamos ya con moda Creo que un buen fondo de armario para el verano es tener una base de blancos Que todas sus prendas sean blancas Al final es muy fácil de combinar para conseguir ese total look blanco Que es tan aceptado y queda tan bonito, elegante, clásico Y aparte creo que también resalta muchísimo el toro de la piel Que naturalmente nos ponemos un poquitín más morenos y cogemos un poco más de sol Otra prenda que creo que es un esencial para el verano es el pantalón Yo solo tengo dos El pantalón vaquero corto en un tono azul clarito Al final va a combinar con todos tus tops de cualquier color Y queda fenomenal con también todos tus tops blancos Puedes vestir un poco más, puedes ponértelo más casual Si estáis buscando hacer ese tipo de armario cápsula para el verano Con que tengáis un montón de prendas blancas Y uno o dos vaqueros cortos en un tono azul clarito Tenéis básicamente el armario de verano hecho Añadir, dar toques de color a nuestros looks de cada día Yo como el fondo de mi armario en verano es casi todo blanco Me gusta darle ese toque de color y avivar un poco los looks del día a día Y atreverme a usar color Pero con los accesorios Tipo a lo mejor me pongo entera de blanco y zapatos o sandalias de diferentes tonos Que sean un poco más brillantes o fuera de mi zona de confort A lo mejor voy a entrar de blanco y me pongo un bolsito de colorines O quizás me pongo un pantalón blanco y de repente me pongo un top que es un poco más flúor Los toques de color en verano creo que avivaban muchísimo los looks Además yo soy una persona que durante todo el año me atrevo menos con color Y el verano es el momento perfecto para experimentar con diferentes tonos Que quizás nunca pensé que me pondría El siguiente tip de moda es traer la luz del verano Yo me imagino un poco el sol chocando contra la arena en la playa Y esos tonos dorados Creo que se traduce muy bien a la hora de ponerte los accesorios, las joyitas En verano yo por ejemplo llego al verano y enseguida quiero ponerme como un poquito más de cadenas O a lo mejor me veo en tobillo demasiado y digo ostras me quiero poner no sé una tobillera O en los dedos a lo mejor me apetece ponerme más anillos No sé creo que las joyas doradas en verano igual con los tonos de piel creo que resaltan muchísimo la piel Creo que lucen muchísimo y al final estamos enseñando como un poco más de piel Entonces queda bonito pues ponerte una joyita más El siguiente tip de estilo es atreverte con un bolso pequeño Quizás no estás acostumbrada o eres de las que lleva todo el año un bolso un poco más grande Porque lleva la vida dentro del bolso Yo por ejemplo tengo un bolso más bien mediano el de Vila Y le meto de todo lo llego petado Pero aprovecho en verano que es el momento en el que llevo menos cosas Para ponerme y atreverme con esos bolsos más chiquititos Que al final son muy cómodos Visten muchísimo y obligan a llevar menos lo mínimo Creo que qué mejor momento para experimentar con un bolso pequeño que el verano Y el siguiente tip de estilo es olvidarte por completo de las zapatillas de deporte Y para ello vamos a tener que reemplazarlas por dos tipos de sandalias Que para mí son las esenciales Y es unas sandalias con un tono nude De un tono nude Por ejemplo en mi tono de piel el tono nude es un tono como caramelo Marrón caramelo Pero si eres más blanquita pues un tono más nude De tu tono de piel básicamente Pero creo que unas sandalias en un tono nude A mí sobre todo me gustan las que son romanas Me parece que son muy esencial porque al final también Si tienes un fondo de armario blanco de tonos pastel O cualquier tipo de color que te apetezca ponerte Si tienes un zapato nude te va a ir con todo Y después también unas sandalias un poco más chanqui Un poco más gordas Quizás un poco más cómodas Creo que también es un más Yo tengo unas negras de hace muchísimo tiempo De estar y creo que combinan fenomenal con todo Y si un día pues quiero ir más cómoda No me quiero poner la zapatilla para que no se me cueza el pie Me puedo poner esa sandalia Que al final va a ser cómoda Puedo dar paseos Y puede reemplazar perfectamente la zapatilla Y ya está Ya hemos terminado Y espero que os haya gustado muchísimo este vídeo Sobre todo que uséis los trucos Los tips que os he dado Y lo incorporéis en vuestro luz del día a día Y ya está Si os ha gustado el vídeo No os olvidéis de dar un like gigante Describiros al canal si no estáis suscritos Y os espero en redes sociales Un beso enorme ¡Chau!